Bueno, yo estaba en Blackwood Rovers, donde me han llamado para venir aquí. La verdad que no lo dudé porque es un club muy grande y bueno, estamos a la expectativa para ver lo que va a pasar. Lo que sé que es un equipo muy grande, como te dije, no dudés venir porque siempre pelea campeonatos y bueno, al jugador le gusta desafiar todos los campeonatos y tratar de ganar. Hemos avanzado con los dirigentes, faltan algunas cosas, pero bueno, solamente los exámenes médicos y bueno, todos los exámenes normales. Sí, en la realidad traje los exámenes de Inglaterra donde no tengo nada, por ahí se hablaron muchas cosas, pero bueno, yo tengo los exámenes y los voy a dar seguramente al doctor de Cruz Azul y también me va a hacer los estudios nuevos. Bueno, solamente hablé con Agustín y Ignacio López solamente para ordenarme cómo está el club, para enterarme de algunas cosas y bueno, muy feliz de estar aquí.